Ya se conectó tu profe de RI. Le doy nuevamente el contexto. Este contexto que me parece muy interesante con las declaraciones de Dilma Rousseff. La expresidenta de Brasil dice que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una luz en la trayectoria del grupo de Puebla. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que el gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un ejemplo para el grupo de Puebla conformado por líderes políticos de Latinoamérica y España. Entre los puntos que destacó Dilma Rousseff en su discurso fue las intenciones de integración regional que busca realizar el gobierno de López Obrador. Y cito, yo saludo la cuarta transformación que está en proceso acá en México porque es una luz en esta trayectoria del grupo de Puebla y de nuestra conciencia de integración. ¿Qué piensa tu profe de RI, el doctor Jesús López Almejo? Profe, te saludo con mucho gusto. Gracias por ahora sí que hacer circo Maroma y teatro para lograr la conexión. Profe, muchas gracias. ¿Qué piensas de estas declaraciones de Dilma Rousseff y de estos líderes que en el extranjero sí reconocen al presidente y con mucho ardor para esta oposición nacional que nada ve bueno a tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mi querido Vicente, antes que nada, muchísimas gracias por abrirnos el foro a los temas internacionales que, como bien lo dices, pues hoy es una gota de agua de manantial o un, pues ahora sí que un respirar de aire fresco muy interesante y muy importante porque eso te habla también de los tentáculos y de las ligas en donde se está moviendo el presidente López Obrador. ¿En qué sentido, Vicente? En el sentido de que para la oposición todo va mal porque López Obrador ha salido más inteligente de lo que ellos mismos esperaban los ha sorprendido con todo tipo de jugadas y los ha derrotado en su propia elite y por supuesto que no ven ningún beneficio, por supuesto que ven cero promesas cumplidas, pues porque ni todos juntos los partiditos en la oposición han logrado prosperar políticamente, han quedado exhibidos como lo que son, como unos verdaderos rateros, vendepatrias, gente que nada más ve por sus propios intereses y que no sabían vivir de otra manera que no fuera el presupuesto, ya fuera asignándose sueldos impresionantes o ya sea torciendo la ley. Vicente, pero esto que comentas de la presidenta Dilma Rousseff, esto que sucedió hoy con el Grupo de Puebla, primero decirle a la gente qué es el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es el conjunto de políticos del más alto nivel que tuvieron cargos del más alto nivel en los diferentes países de América Latina, que se respaldan de académicos también muy importantes que han marcado la pauta en la generación de teoría, filosofía y metodología de un pensamiento propio, un pensamiento latinoamericano. Bueno, normalmente en las ciencias sociales, querido amigo, la farsa de la academia proviene de la imperiosa necesidad de los, en este caso sí, tejedores de propaganda desde la academia, de tratar de importar teorías creadas en Estados Unidos, creadas en Inglaterra o creadas en Francia y sin adaptarlas a nuestras realidades, pretenden imponerlas a rajatablas, de tal suerte que buena parte de lo que nuestros estudiantes aprenden en las universidades, pues prácticamente no corresponde a nuestra realidad contemporánea, aparte de que estamos estudiando cosas de hace 8, 9 o 10 años, no están, digamos, nuestros estudios no están a la vanguardia de atender lo que sucede en nuestros días, pues prácticamente hay un atraso generacional en las universidades por esta imperiosa necesidad, decíamos que se tienen desde los regímenes neoliberales, de enseñarnos a pensar hacia el norte y con teorías del norte, muchas de las cuales no aplican en el sur. El grupo de Puebla entonces se forma el 12 de julio del año 2019 en la ciudad de Puebla, en donde se juntan personajes como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, Lugo, expresidente de Paraguay, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, el expresidente también del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, participan aquí Lucho Arce, participa Alberto Fernández, obviamente la representación mexicana en este caso fue encabezada por Marcelo Ebrard Casabón, por ahí también pudimos observar a Mario Delgado. Entonces, desde el año 2019 se han estado reuniendo cada seis meses, es decir, dos veces al año, en diferentes lugares de América Latina y hoy, 30 de noviembre del año 2021, tuvo lugar en México nuevamente el séptimo encuentro de, pues, este grupo que se ha venido consolidando y yo decía José Luis Rodríguez Zapatero con mucho orgullo, decía, es el proyecto político después de la presidencia del gobierno español en donde más libre me he sentido, es el proyecto político más importante con el que me he comprometido, sobre todo porque se respira libertad y se respiran ideas frescas a partir de nuestras experiencias para poder combatir y para poder presentar una visión de gobierno alternativa al neoliberalismo. En ese mismo sentido se pronuncia Dilma Rousseff y lo que más me gustó, además de que dijo que López Obrador representaba un rayo de esperanza en la región, es el punto D, dice, hay que cuidar la soberanía energética al costo que sea, hay que cuidar la soberanía energética al costo que sea, hay que cuidar los procesos educativos de nuestros países, porque sin educación no hay transformación y hay que proteger la democracia, la democracia es el sistema que dice que el gobierno que vamos a tener es el que el pueblo elija y lo que nosotros vemos con las derechas retrógradas es que no saben reconocer los procesos democráticos y no saben respetar los deseos de las mayorías. Entonces, advierte Dilma Rousseff, como también lo advirtió Correa, del problema y del riesgo del lawfare o de la judicialización de los procesos políticos para evitar que personajes de la talla de todos los que participaron hoy en el séptimo encuentro del Grupo de Puebla sigan capitalizando políticamente. Entonces, intentan desvejitimarlos y dicen, hay que advertir, hay que advertir el gran problema que se nos viene si no defendemos la democracia. Entonces, defensa de la soberanía energética al precio que sea, cuidar los procesos educativos porque sin educación no hay transformación y tres, dice Dilma Rousseff, hay que cuidar la democracia. Nosotros que venimos de regímenes autoritarios militaristas que llegaron al poder por golpes de Estado, recordemos que Brasil vivió una dictadura por más de 20 años y prácticamente su democracia es relativamente joven. Y mira, pues cuando se creía que venía una ola progresista, a Dilma Rousseff misma le dieron un golpe de Estado institucional y la derrocaron con cualquier argumento y pretexto jurídico solo porque la derecha tenía mayorías en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que me pareció fascinante rescatar? Además de lo que ya dije del Zapatero, de lo que ya dije de Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva, Vicente, me impactó y me dio tanto gusto y tanta emoción verlo tan lúcido, tan fuerte, tan motivado, tan lleno de energía y poniendo los puntos sobre las IES. Dice, si queremos repartir prosperidad, esa solo la vamos a lograr fiscalizando más. Y si fiscalizamos más y tenemos políticas públicas que nos ayuden a generar empleo, que nos ayuden a reducir la gran brecha generacional y la gran brecha que existe estructural entre pobres y ricos, y si le quitamos el hambre a la gente, estaremos dando un paso hacia el desarrollo. Pero en este desarrollo neoliberal que nos han querido vender los medios de comunicación tradicionales occidentales al servicio de las élites. No, sino un programa de hambre cero que ya se hizo en Brasil atendiendo las necesidades y las particularidades de cada nación. Y bueno, también me fascinó mucho lo que dijo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa Vicente, porque nuevamente advierte advierte cómo los medios de comunicación tradicionales también nos han robado nuestro derecho a la información de calidad y cómo han contribuido en el secuestro de nuestra democracia, Vicente. ¿Cómo ves? Pues muy interesante todo esto, profe, que me lleva a preguntarte ¿cómo evalúas tú estos tres años de gobierno?